¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo que os gusta. Bienvenidos a información sobre el siguiente parche, el siguiente DLC, el siguiente pack de Dragon Ball Sparking Zero. Tengo novedades, pero antes vamos a hacer un combatito, que me apetece no sé por qué luchar con mi Goku Super Saiyan 4, que está por aquí, o con algún Gogeta. Pues fíjate tú, fíjate tú que voy a armar un equipo antes de contaros esta noticia, de dos, del señor Vegeta, bueno, el señor Goku, de Super. Bueno, espera, ¿se puede transformar? Ah, este no sé si se puede transformar. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí que se puede, ¿eh? Yo creo que sí que se puede transformar, porque este... Goku Z inicio, Goku Z intermedio, Goku Z fin... Yo creo que el Super también se podrá fusionar, ¿no? Vamos a seleccionar a Vegeta. Me gusta Vegeta de Super, ¿eh? Me gusta bastante Vegeta de Super. Contra... Yo qué sé, tío... Kula. Me hace ilusión, pelear contra Kuler. Y un poquito... Pues bueno, pues... Alguien que no haya seleccionado. Yanenba, por ejemplo. El mapa de Yanenba lo he hecho mucho de menos, ¿eh? Creo que así estaría guay. Y vamos a ver si podemos hacer una fusión, ¿no? No sé si puede fusionar. Yo creo que este sí, porque tengo permitido las fusiones. Como mola este Goku, ¿eh? Como mola este Goku. Bien, os vengo a comentar noticias sobre el nuevo DLC de Dragon Ball Sparking Zero, que os va a parecer bastante interesante. Y os va a gustar mucho, ¿vale? La cuenta de Dragon Ball Sparking Zero News, en el primer comentario fijado en la descripción, os lo voy a poner, ¿vale? Acaba de... Bueno, acaba no. Ha lanzado un tuit hace un tiempo donde hablan acerca del siguiente parche, el siguiente DLC de Dragon Ball Sparking Zero. Es algo, bueno, que es bastante interesante y que creo que os puede gustar. A mí, bueno, yo estoy ansioso del siguiente parche de Sparking Zero. Todos los que tengáis la edición coleccionista. Edición, digásemos coleccionista. Vale, no quiero que me haga nada. Voy a tirar para atrás. Vale, perfecto. Edición coleccionista y edición deluxe, que sepáis que tenéis ciertos pases de batalla, ¿no? Por así decirlo. Uf, lo doy con el Kame. Vale, no lo he destrozado, pero porque no llego, ¿eh? Vale, tenemos la fusión. No sé a quién fusionarme, ¿eh? No sé si a Gogeta. Bien, pues la página... Bueno, voy a poner el tuit en... Si me acuerdo. Por aquí, pero aparte de ponerlo por aquí... Lo voy a poner en... Vale. Me voy a ir con Gogeta. Aparte de ponerlo aquí, ¿vale? Os lo voy a dictar. La página de Twitter de Dragon Ball Sparking Zero News afirma que un nuevo parche, un nuevo DLC de Dragon Ball Sparking Zero va a venir en diciembre. Diciembre es el mes donde van a añadir nuevo contenido. Está muy bien para que no quede el juego en el olvido. Bueno, ha dejado el juego de tener jugadores. Lógicamente yo sabía que iba a bajar. Es imposible mantener la misma... Digásemos la misma calidad de jugadores, ¿no? El número de jugadores en Sparking Zero. Pero que venga un DLC es bueno, ¿no? Ya sabéis que os comenté un vídeo sobre los DLCs de los personajes. Han ido comentando algunos personajes también de Daima. Ahora vienen algunos de Super Super Hero, que no van a venir muy bien. Vale, me ha dado. Y donde vamos a disfrutar muchísimo, ¿no? De Dragon Ball Sparking Zero. Yo no sé muy de jugar PvP, pero las batallas las hago porque me parecen interesantes. Me parecen increíbles, ¿no? Como por ejemplo esto que vamos a hacerle ahora mismo a Cooler, que lo vamos a destrozar, ¿no? Quiero que me digáis qué opináis, ¿no? Acerca de un nuevo DLC en diciembre. ¿Creéis que es pronto? ¿Creéis que es tarde? ¿Creéis que está bien de tiempo para hacerle...? ¡Guau! Es que pega mucho, ¿eh? Pega mucho, Gogeta, ¿eh? ¡Uf! Pega muchísimo. Como vosotros, como os digo, a mí me gustaría ver a Ohan Beast. La verdad, en Dragon Ball Sparking Zero. Tiene que ser brutal, tiene que ser impresionante ver a ese personaje. Lo vi. Vale. Hola, ¿cómo he ido? Ahí voy, ¿eh? Creo que con esto lo destrozo. Como os digo, bueno, esta información no está constantada 100%, 100% real, pero yo creo que apunta a maneras, ¿eh? Apunta a maneras y creo que... Podemos ver cosas interesantes en Dragon Ball Sparking Zero y en diciembre. Veremos a ver cuál es el plantel final que muestran los... ¿Ha vuelto a desaparecer? Lo tengo ahí. ¡Uf! Si le doy... Es que me quedo embobado con este juego. Lo he destrozado. Lo he destrozado. Como os digo, me encantaría ver cuál es el roster final de... de este nuevo DLC, de este nuevo parche. ¿Creéis que va a llegar el momento en el que... no sé, veamos personajes como Gohan Beast que sean totalmente más épicos o mejorados que las versiones principales del juego? Pues bueno, decírmelo en los comentarios y cualquier duda, cualquier cosa, estará aquí para enseñaros. Que canal secundario oficial lo tenéis en la descripción. Canal principal. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Se vienen DLCs de Daima, se vienen muchas cosas, así que atentos y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!